Durante muchos años ha habido una especulación constante acerca de la posible paternidad de Andrés García sobre Luis Miguel, ya que se les ha visto juntos en varias ocasiones y se ha sabido que Andrés fue una figura importante en la carrera del cantante. Sin embargo, recientemente el propio actor ha revelado la verdad sobre su relación con la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri. La vida de Luis Miguel ha sido siempre una montaña rusa de controversias y misterios oscuros, muchos de los cuales han sido expuestos en su serie de Netflix. En esta serie también se hizo referencia a Andrés García, pero no se profundizó demasiado en su personaje. A pesar de esto, se sabe que García fue una figura importante en la vida del cantante y su familia. En los primeros años de la carrera de Luis Miguel, Andrés García fue una de las personas que creyó en su talento y lo apoyó. Debido a esta relación cercana, surgió la teoría de que Andrés había tenido un romance secreto con Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. A pesar de ser un galán de la televisión mexicana y de su reputación como mujeriego, Andrés ha desmentido estos rumores y ha asegurado que entre ellos solo hubo una amistad sincera. En una entrevista en su canal de YouTube, Andrés García explicó que nunca hubo nada romántico entre él y Marcela Basteri y que su relación era simplemente una buena amistad. Además, García confesó que Luis Miguel incluso llegó a cuestionar si él era su verdadero padre biológico, a lo que García respondió que le hubiera gustado serlo. García asegura que su relación con Luis Miguel siempre ha sido de padre e hijo y que nunca hubo nada más entre él y la madre del cantante.